No es posible que se unan PRI, PAN, PRD y se manifiesten y digan No hay problema en la asamblea legislativa Tres veces nuestra diputada Citlaly ha proclamado porque detengan esa construcción Y esos tres partidos dicen, no hay problema No es posible que nos crucemos de manos y que nos quedemos quietos y callados A ver qué va a pasar ¿Dónde está nuestra dignidad? Debemos de luchar por nuestro bienestar Iniciando en vivo la suspensión de la obra Vidalto, residencial central Está el INVEA en estos momentos clausurando la obra Por la resolución de un juez Este es un logro para muchos vecinos que tienen afectadas sus casas Vecinos del fraccionamiento Coyulla tienen daños estructurales Y los vecinos han dado una batalla a lo largo de muchos meses Y esto es un logro muy importante hoy Porque este proyecto inmobiliario es único en su clase en Iztacalco Posee un suelo lacustre Lo cual las condiciones del subsuelo no soportan una obra de tal magnitud Es necesario regular el desarrollo urbano que tiene nuestra delegación Y bueno, pues en estos momentos se están clausurando Y esperemos que esto marque un precedente Para todas aquellas inmobiliarias que están violentando los derechos humanos Dañando la vivienda digna y de coraza que deberían de tener Todas las familias que están siendo afectadas a lo largo y ancho del Distrito Federal